Maestro Maestro Trae un farolito En tu cadena Cuando tu lo mueves Trágame tierra Cuando tu lo mueves Trágame tierra Trae un farolito En tu cintura Trae un farolito Ombligo en una Trae un farolito En las estrellas Trae un farolito Trae un farolito Trae un farolito ¡ Isaú y Buda! ¡No! Yo yo me quisiera Me meteorter contigo Yo yo me quisiera Me meteorter contigo Ya acóstep 20 Y no estás conmigo Ya acóste 20 Y estás conmigo y ese farolito Me lleva perdido Ese farolito Me lleva perdido Yo de pronto negra Yo no te haber abrigido De pronto, negra, no tengo abrigo Un farolito en tu cintura Un farolito a mi me luna Un farolito en las estrellas Un farolito, trágame tierra Un farolito en las estrellas Un farolito en tu cintura Un farolito en las estrellas 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 ¡Viva Santiago! ¡Gracias! ¡Dios la bendiga!